Bienvenidos al Summit Construyendo un Mejor Internet, en el marco de Safer Internet Day. En esta sección vamos a tener una invitada, pues la verdad es que aquí en casa la queremos muchísimo. Estamos muy contentos de que estuviera con nosotros en este momento. Y aquí es Darinka Ábalos. Darinka es maestra en tecnología educativa, es doctorata actualmente en educación y ambientes de aprendizaje digital. Es trainer, innovator, coach de muchísimas herramientas. Pero sobre todo pues ha sido docente desde hace 12 años en esta escuela que se llama Villa Educativa, que también es un Google Reference School. Y que pues nos da muchísimo gusto que tenga este tiempo de platicar con Margaret Michal, Manager de Proyectos de Digital Family. Bienvenidas. Hola Darinka. ¿Cómo estás? Hola Margaret. Muy bien. Y ustedes súper emocionadas de estar aquí acompañándolos. Gracias. Bienvenida. Muy bien. Pues la verdad, gracias por tu participación. Platícame. Vamos a engañar un poco todo este segmento y vamos a platicar. Platícame la experiencia dentro de Villa Educativa. ¿Cómo fue el que comentaron integrar tecnología en su centro educativo? ¿Qué los movió? ¿Qué los motivó? Pues fíjate que Villa Educativa particularmente yo creo que ha llevado como todo, en toda su trayectoria a lo largo de estos 45 años, ese ADN, ¿no? De querer innovar todo el tiempo, no quedarse como estancado en lo mismo que ellos conocen o en lo mismo que nosotros vamos trabajando. Y fue que desde 2005, cuando empezó la secundaria, comenzamos el trabajo con pizarrones interactivos, particularmente en secundaria, y les pedimos aparte a los niños que trajeran ellos su propio dispositivo, ¿no? A partir de este momento, pues, se dio cuenta la escuela de la necesidad de bajar esos mismos pizarrones interactivos a las aulas de Villa, que es la parte de la primaria, y posteriormente a Happy, que es el Kinder. A partir de ese momento, pues, nos dimos cuenta que el uso de tecnología dentro de las aulas era sumamente útil y en 2013 empezamos a utilizar tabletas en Happy Kinder y en Villa, junto con un, bueno, la creación de un Tech Lounge, que era como el espacio específico para utilizar estas tabletas donde los niños iban directamente a esa aula y en ella, pues, bueno, estaba no solamente como, no tenía como cualquier otro salón que eran bancos y cojines, sino que dentro de ahí mismo se encontraban unos como puffs para que los niños se sintieran como muy cómodos al estar dentro de este espacio y después del uso de estas, de iPads, pues, en 2016 incursionamos en el uso de Chromebooks y actualmente cada uno de nuestros alumnos, a partir de cuarto grado de primaria, de primaria, perdón, cuentan con un equipo personal y este lo utilizamos hasta tercero de secundaria. Lo empezamos a utilizar, pues, justamente porque queríamos darlos a nuestros alumnos un proceso de formación significativo que, obviamente, les permita resolver situaciones reales a los que se van a encontrar ya prácticamente en un futuro ya no tan lejano, ¿no? Ya estamos prácticamente en él y, pues, bueno, también, perdón. Sí, ajá. Y, pues, bueno, también eso nos permitió que los niños manejaran un dispositivo que fuera adecuado a su edad, porque, bueno, con el paso de los años nos fuimos dando cuenta de esta misma necesidad. Ok, entonces llevan un largo camino recorrido. No es que en el primer intento ya pudieron hacer, ya te vieron todo resuelto. No, 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 definitivamente no. Yo creo que llevamos un trayecto bastante largo, te comento, o sea, te decía, desde 2005, ¿no? Empezamos con toda esta apropiación de tecnología, ya llevamos un largo camino recorrido en donde, pues, nos hemos encontrado con retos, ¿no?, que hemos podido resolver a lo largo de todo este trayecto, pero que, en definitiva, también las mismas situaciones a las que nos fuimos enfrentando nos llevó a tomar decisiones importantes para poder llevar toda esta apropiación digital a nuestras aulas y, obviamente, pues, nuestra meta principal son nuestros niños, ¿no? Buscamos que siempre ellos puedan aprender de manera significativa, que lo hagan de forma diferente y que mejor sí podemos hacerlo con herramientas que les permitan prepararse para, lo mencionaban ese ratito en una de las pláticas, para los trabajos que todavía no existen, ¿no? Nos vemos aquí en 5 o 10 años el impacto que vaya a tener la manera en como estamos haciendo hoy las cosas y, seguramente, nuestros niños los estamos preparando para carreras o para trabajos que todavía ni siquiera los podemos llegar a pensar. Así es, la verdad, los cambios vienen rápido y lo que hay que hacer es prepararnos para ellos, preparar a los alumnos, pero hablabas un poco de los retos. ¿Nos puedes compartir cuál ha sido dentro de este proceso los mayores retos a los que se han enfrentado? Sobre todo en la materia de seguridad en línea. Pues, mira, en cuanto a los retos que nos hemos aumentado, yo creo que han sido diferentes conforme hemos ido avanzando en la apropiación de tecnología dentro de las aulas. Por ejemplo, cuando utilizamos, o bueno, cuando empezamos a implementar la parte de pizarrones interactivos, pues, bueno, primero era empezar a capacitar a los docentes en el uso de los mismos, pero en cuanto a seguridad, pues, en definitiva, yo creo que una de las partes que más trabajamos con ello cuando solamente teníamos pizarrones interactivos, era algo tan básico como abrir tu mail y que no fueras a abrir un virus que quedara en la computadora de la escuela y luego tuvieras que hablar al soporte técnico para que te ayudara porque ya no sé qué hizo. Entonces, yo creo que en ese apartado, pues, era cuando empezábamos, era una de las cosas que teníamos que vigilar en la parte de seguridad, ¿no? Porque también nos dimos cuenta que ellos requerían conocer de este tipo de delineamientos o necesidades para no insertar un virus, ¿no?, en las computadoras de la escuela. Y yo creo que más adelante, cuando ya les pedimos a los niños que ellos trajeran un dispositivo con el que contaran en casa, pues, bueno, la escuela tuvo que aprender, o el área directiva particularmente tuvo que aprender acerca de los softwares que nos permitían mantener como ese entorno seguro dentro de nuestras instalaciones. Desde la parte de bloquear cosas en internet, poder tener softwares en los equipos, y ello, pues, nos llevó también a entender la necesidad de tener cuentas institucionales, ¿no?, que a lo mejor al principio, pues, era algo que no contemplábamos, ¿no? Pero que con el paso del tiempo, pues, decimos, o sea, los niños deben de tener una cuenta que sea solamente para la escuela, para no estar buscando, ya sea los maestros recopilando, ¿no?, los correos electrónicos de cada uno, o viceversa, ¿no?, los niños buscando, entre todos sus mails, ¿dónde quedó mi tarea y ahora dónde le busco, ¿no? Entonces, esta parte de también tomar la decisión de empezar a tener cuentas institucionales que fueran con un dominio específico y que fueran únicamente de carácter educativo, yo creo que también fue uno de los retos importantes a los que nos enfrentamos en un inicio, ¿no? Ok. O sea, parece muy lejano, ¿no?, que, pero estás hablando de 15 años y han sido como muchos, muchos cambios y eso parece ya ahora tan obvio tener cuentas institucionales y hacer todo ese tipo de cosas. Sí, definitivamente sí, por ejemplo, cuando empezamos a tener iPads, la verdad a los niños les encantó porque vieron que ese dispositivo con el que normalmente solamente lo usaban para jugar, ¿no?, también se puede utilizar para aprender, sin embargo, lo que nos enfrentamos con esos es que no teníamos una manera de controlar lo que ellos veían ahí, ¿no?, porque con un simple desliz, pues el profesor ya cuando iba pasando a ver en qué estaban trabajando, pues no nos permitía darle como ese seguimiento, además de que también, pues los niños lo cargaban en la mochila, las avientan, se van a club y dejan sus cosas en otro lado, entonces también contar con un dispositivo que fuera de uso como un poco más rudo, pues eso también nos llevó a empezar a buscar otro tipo de equipos y fue cuando conocimos las Chromebooks, ¿no?, que esas, bueno, este tipo de equipo está generado especialmente para niños, en donde particularmente nos permite gestionar el equipo con ayuda de una licencia, pues obviamente esto nos permite tener un mayor control desde lo que accesan hasta lo que instalan en sus equipos, ¿no? Entonces, pues durante toda esta transición, pues creo que hemos ido aprendiendo muchísimo, obviamente vamos generando como un mayor vinculación con nuestros alumnos, y obviamente la parte de capacitación, pues también es un reto muy importante al que nos enfrentamos cada vez que vamos cambiando, ¿no?, como de herramienta con la que estamos trabajando. Claro, claro, pero cuando tomaron los padres de familia ese cambio de iPads y luego a Chromebooks, ¿fue difícil para ustedes? ¿Y cómo romaron los maestros? ¿Tenían que volver a aprender o les sirvió como esta experiencia previa? Pues yo creo que la experiencia previa sí les funciona, ¿no?, porque hubo muchas aplicaciones que seguimos utilizando todavía. Yo recuerdo que el último año que estaban como tal solamente iPads, ya empecé a implementar como tal Chromebooks porque era cuando justamente yo estaba en la transición de solo ser MIS y subir a la parte de coordinación. Entonces, hubo cosas que sí seguimos utilizándonos, o sea, nos quedamos como con las cosas que veíamos que sí nos funcionaban, y cuando cambiamos a Chromebooks, pues justamente jalamos lo que sí nos funcionó y entonces empezamos como este proceso como de reaprender en este nuevo dispositivo que estábamos utilizando, porque no solamente era apropiación en clases, sino también era en propias instalaciones, ¿no?, porque ya no era con el mismo pizarrón interactivo, sino ya era con un proyector, con un Chromecast, aprender a presentar ahí tu pantalla. Al inicio los papás, pues era un equipo que nunca habían escuchado, ¿no?, la mayor parte de la comunidad educativa no conocía ese equipo. El proceso de adopción en un inicio fue un poco complejo porque les pedimos que ellos trajeran el equipo, entonces estarlo buscando y en dónde lo encuentro, y es que no lo encuentro en ningún lugar, denos como alguien que nos pueda brindar el dispositivo, vendérnoslo, y entonces fue justamente que ahí cuando ya teníamos como tal a nuestro Google Partner, que pues son ustedes, nos permitió generar como ese vínculo más cercano con los papás, sentirse como más seguros de que alguien le va a dar como seguimiento a todo este proceso de adopción y a no sentirse como tan en el limbo, ¿no?, de pues a ver cómo le hago y yo me las tengo que arreglar solos, sino como brindarles este proceso de acompañamiento para encontrar como solución en las acciones que vayamos tomando. Claro, porque creo que nuestra labor como docentes y como directivos y dentro de una institución es dar ese encuadre, contener, poder propiciar todo esto que dices de apañamiento seguro para que de verdad las cosas fluyan y vayan mucho mejor y se implementen como lo tenemos pensado. Supongo que tuvieron muchas situaciones que tuvieron que solucionar al enfrentarse a tantos cambios, a tantos movimientos, a hacer las escuelas que no todo el mundo, o sea, una escuela muy vanguardista donde no era tan fácil para lo que pasa, a lo mejor voltean a ver las escuelas y usaban cuadernos y ustedes ya estaban pensando. O sea, ya iban no nada más en la iPad, ya iban en la Chromebook. Y eso, ¿cómo lo solucionaron? O, por ejemplo, los maestros que tuvieron que aprender y se habían formado como maestros normalistas y de repente tener esta tecnología en las aulas, ¿cómo solucionaron todos estos desafíos que implica este movimiento, este proceso de implementar tecnología? Pues, fíjate que en un inicio cuando pasamos, esta transición entre iPads, Chromebooks, pizarrón interactivo, ahora que, bueno, que lo voy verbalizando, ¿no? Creo que sí fue un proceso, aunque parece largo, o sea, en realidad vivirlo, sí fue como, tengo el pizarrón, me cambias iPad, ya me quitaste mi pizarrón y ahora solo tengo Chromebook, ¿no? Entonces, en un inicio, pues, sí había maestros, tengo hasta una foto, ¿no?, de alguien que así de, ya me quitaron todo, ¿no? Y en un mismo año le cambiamos iPad, y en el mismo año le quitamos el iPad y le dijimos, vas ahora con Chromebooks, ¿no? Creo que en ese proceso, particularmente los profesores de Villa Educativa, siempre están como muy dispuestos a ese cambio, ¿no? Ellos mismos también tienen como en, pues, en ellos mismos esta necesidad de seguir aprendiendo, de no quedarse solamente en su zona de confort, de yo ya sé hacer esto, ya no me muevas más, sino al contrario, ellos mismos siempre piden como ese proceso de actualización, ¿no? Entonces, parte de las mismas soluciones que fuimos, o bueno, que la misma zona, que la misma área directiva empezó a visualizar, es la necesidad de crear un puesto nuevo, que antes no existía en la escuela, de una persona especializada para poder dar acompañamiento, tanto a profesores como a padres de familia, a alumnos en este proceso de adopción de la tecnología, específicamente aterrizado al carácter educativo, ¿no? Entonces, al necesitar esta persona que conociera como la parte didáctica, o sea, los programas, los contenidos, la currícula, pero que al mismo tiempo también pudiera dar soluciones digitales, fue de ahí que justo salió el, el, este, ¿qué fue el nombre? El puesto. El puesto, ajá, perdón. El puesto de coach digital. Ok. Para poder dar ese proceso como de seguimiento uno a uno, con papás, con docentes, la parte de capacitación y acompañamiento, y entonces varios profesores nos fuimos certificando, y entonces ahora contamos en la escuela, pues, con un coach digital, y con otros dos trainers que somos quienes damos seguimiento como a todo este proceso de, de adopción dentro del, del colegio. Muy bien. Estamos viendo una foto del Tech Launch que habías contado un poquito. A ver, cuéntanos qué, qué, está muy interesante porque siempre estamos acostumbrados a ver sillas, mesas, aquí están como muy a gusto en los pubs. Ajá. Ok. Y traen unos lentes, es, es como algunas actividades que les hacen. Sí. Es un salón de usos múltiples, ¿cómo, cómo lo utilizan? Mira, este Tech Launch, bueno, ahorita ya no, digo, estamos en, en modo virtual, ya no lo hemos utilizado, pero el, en el Tech Launch lo que hacíamos era, se les asignaba determinados horarios a los grupos para poder asistir a su clase con iPads, y ahí mismo había un proyector en donde las maestras podían como, no sé, si iban a hacer un cajúd, bueno, ahí jugar en el cajúd, ver ahí la proyección y los niños utilizar en iPad. Particularmente en esta foto es una actividad que hizo una, una maestra donde viajaran a la muralla china con ayuda de visores de realidad. Ajá, con visores, este, no es de realidad. Está vestida con una bata china, ¿no? Exactamente, tiene un nombre, ese, ese, esa bata que trae, y este, digamos que es parte también como de la, de la propia curaduría que vamos haciendo de los, de los contenidos, ¿no? Desde cómo le vamos a presentar a los alumnos, el trabajo, ahí era un proyecto que estábamos trabajando en ese, en ese momento, y en los visores, de realidad aumentada, vienen ahí una, una, este, pues un viaje a la muralla china, y entonces los niños ahí tienen justamente los, los visores, y eso es lo que ellos están viendo. Ahí están, como tú dices, cómodamente en sus, en sus cojines. Y sí, como te decía, el Teclanch no era un aula con bancas, sino más bien es un área, es un área especial para, para que los niños lleguen, se relajen y se sientan como en un ambiente diferente al de, al de su aula. Muy, muy, muy padre. Y, y bueno, en, en toda esta interacción, y tú con los maestros, con los papás, con los alumnos, ¿cuál ha sido tu mayor desafío? O padres, maestros, alumnos, en todo el tema de seguridad. ¿Qué es lo que más te demanda de estos actores que están dentro del colegio? Pues yo creo que cada uno desde, desde su perfil va exigiendo cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el, en la parte de los docentes, pues pueden herramientas nuevas, ¿no? O sea, yo ya sé usar esta, ya me enseñaste a usar esta otra, pero qué más quiero, qué más puedo hacer, ¿no? O fíjate que quiero hacer, este, un job party en mi salón, ¿cómo le hago para hacerlo y que ellos lo puedan proyectar? ¿No? En el caso de los papás, pues más bien ellos nos piden capacitaciones a ellos en cuanto al uso de las plataformas que usamos, ¿no? Si estamos utilizando Classroom, bueno, ¿cómo le hago para usarlo? ¿Cómo le doy seguimiento a lo que está haciendo realmente mi hijo? O si es que no estás entregando nada, este, si estamos platicando, trabajando ahora con una nueva aplicación, bueno, ¿ahora cómo le hago? ¿Tengo que instalar algo? Yo, este, tengo que solamente lo abro desde el navegador, si lo estoy viendo desde mi iPad es igual que en el navegador. O sea, los papás me piden más en ese sentido, capacitación para saber cómo pueden ayudar a sus hijos desde casa y cómo le pueden dar seguimiento a las tareas que sus hijos van haciendo, porque también... Bueno, aunque se interrumpa, esto es, ¿desde antes de la pandemia estaba esta solicitud de los papás, este interés, o sí? Sí, desde antes, de hecho, tuvo, digamos, como ese boom cuando llevamos Chromebooks, porque al ser un dispositivo nuevo, no tenían ni la más remota idea de cómo funcionaba y se daban cuenta que funcionaba un poco diferente a una computadora normal, desde esta parte de licenciamiento, desde esta parte de tiene teclas diferentes. Entonces, desde ese momento ellos ya pedían este tipo de capacitación y sí fue justamente que hicimos muchas sesiones al inicio de cada ciclo escolar con los nuevos grupos que empezaban con la adopción de Chromebooks, ¿no? Entonces, los mismos papás eran quienes los pedían y les dábamos sesiones, digamos, como a todo el grupo, sesiones separadas, y quienes ya pedían también sesiones, digamos, como más personalizadas de, yo sigo sin entenderle nada, pues igual teníamos como una cita ya uno a uno con los papás y ya podíamos dar como seguimiento a las necesidades propias de cada uno. Y en el tema de seguridad, ¿cómo les fue con los alumnos en específico? Todo este tema de, pues, ya una vez que tienen un dispositivo en su mano, pues, si se les abre el mundo de internet, que no siempre es el mundo que queremos que vean, ¿no? Y que hay que irlos como guiando, cuidándolos. ¿Cómo fue ese proceso? Pues, fíjate que lo primero en lo que tenemos que pensar es que en la escuela, pues, tenemos alumnos que, pues, oscilan más o menos entre los 14 y de ahí hacia abajo menores de 13 años, ¿no? Sobre todo nos enfocamos más en la parte de la seguridad de los menores de 13 años, porque posiblemente al no saber exactamente cómo manejar determinadas aplicaciones o estar en determinados sitios, pues, son en los que tenemos que tener como mayor interés en cómo podemos vigilar la seguridad de ellos. Entonces, cuando hablamos de esta parte de seguridad en línea, tenemos que pensar en que en ocasiones, cuando mandamos a buscar a los alumnos, solamente ve y googlea cosas, ¿no? Les estamos abriendo un panorama muy amplio y tenemos que tener una mayor supervisión de lo que ellos podrían llegar a encontrarse dependiendo de lo que nosotros les estamos pidiendo que propiamente ellos busquen, ¿no? O que vayan navegando. Entonces, de ahí, digamos que tiene la importancia la parte de la curaduría de los contenidos que les vamos presentando a los alumnos e inclusive también a los profesores para que sepan a los retos a los que se pueden enfrentar y sepan de qué manera pueden resolverlo, porque en ocasiones, no sé, algunos maestros dicen, quiero ocupar tal aplicación y cuando la empezaron a utilizar, es que no me funcionó. Ah, bueno, es que a lo mejor te faltó que tenías que compartir la pantalla y les tenías que pasar un código. No sé cómo está este proceso que si bien nos hemos dado cuenta que es sumamente importante para que los maestros no lleguen al salón y se queden de, híjole, no sé, ¿no? Cuando estábamos a lo mejor en presencial era un poco más sencillo porque los mismos niños en ocasiones deciden, oiga, mí, si es que, mire, yo acabo de ver que si aquí le das clic nos deja hacer estas cosas, ¿no? Pero a lo mejor ahora que estamos en modo virtual tiene mayor relevancia porque los maestros saben exactamente cómo se va a presentar el contenido que ellos le van a llevar a sus alumnos y con eso, pues, obviamente, que ellos tengan la seguridad de que lo que van a investigar o en lo que van a estar buscando no los vaya a llevar a lo mejor a algunos sitios que no querramos y también por eso el uso de Chromebooks, digamos, que nos ayudó a solucionar muchísimo en este sentido porque con la licencia educativa, pues, podemos bloquear, ¿no?, ciertos sitios que hemos identificado particularmente que uno ya sea porque no son adecuadas propiamente para la edad, porque les generan también distracciones al momento de estar trabajando en clase o bloquear a lo mejor sitios que no queramos que estén visitando. Ok. Entonces, tiene todo un proceso esto de curaduría de contenidos, no nada más en el aspecto pedagógico, sino también en el aspecto de seguridad. ¿Y eso lo haces tú? ¿Lo tiene que hacer un agente de soporte, de sistemas, el maestro mismo? ¿Cómo es este proceso que va? El proceso que normalmente llevamos es que, digamos, como que yo reviso la herramienta, mi asistente me ayuda a ver como yo la parte de maestro, ella ve como la parte de alumno y entonces vamos sondeando qué tan funcional sería dentro del aula y cuáles podrán ser a lo mejor algunos de los riesgos al comenzar a utilizarlo. Si detectamos particularmente alguna página que pueda estar violentando la seguridad de nuestros alumnos, pues, bueno, le pedimos al equipo de soporte técnico propiamente que bloquee el sitio al que no queramos que entren los alumnos y se hace todo esto desde la consola de administrador. Y entonces, una vez que ya se probó, digamos, como tal el sitio o la página o el juego al que vamos a querer que ingresen, pues, entonces, sí, ya se abre a que los alumnos puedan ingresar a él. Pero sí, definitivamente, previo a ello, digamos que tengo yo sesiones seminales con las profesoras donde me platican un poco acerca de lo que ellas van a trabajar, investigo un poco más acerca de aplicaciones que les puedan ayudar, les doy como tips o recomendaciones dependiendo de lo que yo vea como lo que se van a enfrentar en clase y entonces ya ellas que lo puedan dar en su clase. Hay quienes me piden, ¿sabes qué? No sé si lo voy a poder hacer sola, acompáñame y con mucho gusto adelante lo hacemos así, justamente para darles como esta seguridad de apropiación de aulas digitales y ya después ellas solitas se van arrancando a dar sus clases y a buscar, ¿no?, como otras herramientas que les puedan ayudar. Y dentro de todo este proceso ya me contaste de varios intentos, varias cosas que hicieron bien, soluciones, pero me gustaría que le convertieras al público, a la gente que nos está viendo, de los principales aciertos que han tenido porque, digo, han sido muchos, han tenido un proceso largo, un camino recorrido que a lo mejor les podemos ayudar a tener un atajo a algunos que están iniciando y que puedan decir, bueno, este es un acierto, esto lo teníamos que haber hecho antes o haberlo hecho, nos cambió el panorama, el seguimiento, no sé si nos puedes hablar de alguna cosa que sí recomiendas que se necesita como para implementar la tecnología de una manera más natural. Pues, mira, yo creo que lo primero que cualquier institución tiene que tener como muy presente es que en esta parte de toma de decisiones siempre tienes que estar como en mucha comunicación con la parte directiva, porque tú como docente a lo mejor les podrías, podrías identificar como algunas situaciones que requieren como mejorarse dentro del colegio, pero si no tienes la manera como de llevarlo a la parte directiva que finalmente son los tomadores de decisiones final y ya llevas una propuesta, ¿no?, como de soluciones y de yo veo que estás pasando esto, pero a lo mejor lo podríamos mejorar de esta manera, yo creo que en esa parte de la comunicación con la parte directiva es muy importante y creo que, además en el colegio donde yo trabajo, siempre se ha tenido esa puerta abierta para poder llevar soluciones de cosas que a lo mejor ya sea un profesor o algún otro coordinador observa que no están funcionando como se esperan, creo que en esta parte de toma de decisiones, la parte directiva funge un papel muy importante. Creo que en todo este trayecto que llevamos, ahora que lo digo, ¿no?, han sido muchos, muchos años, este proceso de adopción de tecnología dentro de nuestras aulas, si bien creo que hemos tenido retos muy importantes, creo que también hemos tenido bastantes aciertos y de, a lo mejor, esos errores hemos aprendido y tomado acción para buscar la manera de no repetirlos, ¿no? Y entonces, al menos en cuestiones de seguridad, creo que uno de los mayores aciertos que hemos tenido es generar una clase específica que ayude a nuestros alumnos a entender conceptos, tales como ciudadanía digital o seguridad en línea, para que ellos puedan explorar con confianza el mundo en línea desde que son muy pequeños, desde cuarto de primaria, inclusive desde antes también, se puede realizar con niños de kinder o de primaria baja, con la intención de que ellos, pues, bueno, estén preparados para tomar decisiones acertadas al navegar en internet. Y, bueno, eso sería uno. Fíjate que hoy, particularmente después de una de mis clases, uno de mis niños me grabó en un fliburí y me decía, me dice, es que me da gusto la clase que tenemos porque me siento segura en el momento de estar navegando en internet, ¿no? Ya sé que la página con el candadito me quiere decir que es un sitio que es seguro y que si no lo tiene, mejor no lo visite, ¿no? Entonces, me da como muchísima luz de saber que vamos como por buen camino. Y yo creo que otro de los aciertos que particularmente tuvo la escuela fue esta parte como de destinar una persona específica para estar a uno a uno con profesores, con alumnos, con papás, y que diera como todo este seguimiento del proceso de adaptación tecnológica, obviamente en conjunto con las personas que, en este caso, que yo soy la coach digital del colegio, que me pueden apoyar, que son nuestros trainers, que es mi asistente, que son los maestros que también siempre están dispuestos a seguir aprendiendo y de parte de los papás que también están dispuestos a, órale, yo me subo a este barco, sé que la escuela siempre va a estar en esa zona disruptiva y que nunca me va a dejar en la misma zona de confort, pero órale, yo voy con ustedes y confío en ustedes y lo hago, solo capacítame, ¿no? Enséñame cómo hacerlo. Ok. Nos queda poquito tiempo, pero creo que una de las cosas que siempre se nos graba es estas anécdotas, ¿no? O sea, alguna situación que haya vivido dentro de todo este proceso, si nos puedes compartir rápidamente unos minutitos que nos quedan, ¿alguna anécdota que pueda ejemplificar esto? Sí, mira, me gustaría compartirte que cuando compartimos un proceso de investigación a nuestros alumnos cuando estamos trabajando un proyecto, es siempre muy importante darles vínculos de sitios que ellos puedan revisar, ¿no? Porque si bien a lo mejor hace muchos años visitar alguna página y encontrarte frases como, o algo tan sencillo, ¿no? Como buscar, no sé, un oso maduro, puede ser que hace mucho tiempo no precisamente te llevaba a buscar un oso que fuera grande, ¿no? Y que a lo mejor estuviera viejito, sino a lo mejor podría romper como con ese proceso de búsqueda que los alumnos estaban, o que tenían como de intención. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener siempre como profesores en cuenta es que nosotros somos quienes le estamos llevando la tecnología a nuestros alumnos al aula y que nosotros previamente tenemos que revisar qué cosas son a las que se pueden enfrentar, qué cosas son las que podrían encontrar al estar buscando o visitando determinados sitios y darles la seguridad de que cuando lo vayan a hacer no se vayan a encontrar con cosas que no son apropiadas directamente a su edad y que si bien, no sé, a lo mejor en ese momento, hace muchos años ya, ya hoy si lo buscas, pues no lo puedes encontrar, pues sí verificar nosotros como docentes que eso no nos vaya a pasar para que nuestros alumnos se sigan sintiendo seguros al momento de navegar en internet. Claro, claro. Pues muchísimas gracias. La verdad es que creo que todo lo que nos compartiste nos da una idea de que el proceso puede ser largo, pero también puede ser divertido, se oye en reto, se oye ir aprendiendo y la verdad es que este entusiasmo que puedes proyectar me da mucho gusto porque eso es lo que queremos, o sea, usar las herramientas para nuestro favor y para poder estar seguros aprendiendo. Exacto, y justamente darse también cuenta que, como lo mencionaban uno de los únicos anteriores, no le tengas miedo, ¿no? O sea, puede ser a lo mejor que te equivoques, pero de ese error aprendes y vas a saber que la siguiente ocasión no te va a volver a suceder porque ya vas a saber, ya vas a contar con herramientas para poderlo enfrentar. Claro, el error no tiene que ser algo como para detenernos, sino para aprender y seguir adelante. Exactamente. Pues muchísimas gracias. No a ustedes por la invitación.